¿Qué tal, Loco? ¿Cómo estás? Queremos saber cómo estás acá en tu regreso. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo? Bien, bien, muy cómodo. El lunes al mediodía llegué, así que tengo muchos programas para esta semana. ¿Te puedo definir un autor? Y me alegro mucho reencontrarme acá con el grupo de amigos. Compartiendo un fútbol. Se ha dicho que estás atajando allá entre Arroyo, estás jugando de fútbol. ¿Cierto eso? No, no, nada. Sin actividad. Ah, te están inventando todo, digamos. Que le hagan una pregunta a Román. Son puros toquen. ¿Qué está inventando entonces? Porque hay un grupo que dice, loco César. No sé. ¿No sos vos? No, no soy yo. No soy yo. Una pregunta a Román, una pregunta a Román. ¿Estás durmiendo la siesta, loco, o no? Estoy durmiendo la siesta. ¿Mucho o poco? No, no, ni mucho ni poco. Lo justo, lo necesario. ¿Seis horas? No, no, cinco. Ah, cinco, vale. Cinco. ¿Y después? A la noche dormir bien también. Sí, también duermo bien. Porque no tengo cable, ¿qué voy a hacer? ¿La despaja? No. No, no, no. ¿Hoy estás entrenado entonces? Hoy estoy entrenado, estoy bien. Bueno, bueno. El ongue y no me tiró ni, así que esa es una buena señal. Excelente. ¿No te tiraste ahí la jugada esa, no? ¿Qué? ¿No te tiraste la jugada esta? Me la colocó muy bien, muy bien arriba, la esperaba abajo, por eso yo me tiré a donde me tiré. A la mina la esperaba abajo. Cubrí el primer palo. No, a tu hermano. No. Me tiré el primer palo esperando y bueno, la coloco muy bien de emboquillada y me cambio, me cambio el palo, la coloco muy bien al ángulo. Excelente. No lo esperaba en ese lugar, no tuve nada que hacer. Bueno, esperamos ver el próximo partido de qué hace, loco, ¿estamos? Perfecto, muchas gracias. No, no, gracias. ¿Tienes algo que ver con Masticardi y vos no? No. Bueno, ahí está la cámara y yo.